El presidente Gustavo Petro se encuentra en la República Bolivariana de Venezuela, en la capital Caracas, donde se encontrará, o ya se encuentra, con el presidente Nicolás Maduro. Quiero aclarar una cosa desde un principio, porque la gente dice que socialismo, comunismo, hablando de dictadura, que no sé qué. Yo no estoy de acuerdo con ninguna dictadura, ni de izquierda ni de derecha. Es decir, yo no estoy de acuerdo ni con la dictadura de Nicolás Maduro, ni con la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, ni con la dictadura de Yancuba, ni con la dictadura de Nayib Bukele, ni con la dictadura militar en Myanmar, la antigua Birmania y otros más. Así es que, aclarado esa situación, sigo con el video. El presidente Gustavo Petro se reúne con Maduro. ¿De qué van a hablar? ¿Qué tanto hace? Como dicen por ahí. Bien, se reúnen por quinta vez, especialmente para hablar sobre la migración y el levantamiento de las sanciones, tema que recientemente fue discutido por Gustavo Petro cuando estaba con el presidente Joe Biden de Estados Unidos en marco del Foro de la Cooperación Económica hacia Pacífico. Venimos de entrevistarnos con el presidente Biden ya no sé cuántas veces. Hoy otra vez hablamos. El tema es que a ellos les, obviamente, es la, perdón, migración. Y en el tema de la migración es fundamental la resolución del problema venezolano. Porque, evidentemente, esto, la comunidad venezolana, esto, promovió un éxodo. Yo creo que de los más altos de América. Y no América Latina, sino América, anglosajona, América francófona, neerlandesa, no sé. El presidente Petro permanecerá hasta mañana. Luego regresará acá a Colombia. Y aquí está el hombre que, que, que está bajando a bajar el video. ¡Aló, bro! Ahí bajándose y saludando a las autoridades venezolanas. Bueno, ahí llegó. Así fue. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, ¿tú qué opinas de esto, mejor dicho? Esto, los leo los comentarios. Estamos en el canal de YouTube del Dato. Buen día, buena tarde, buena noche. Buen día.